Y los otros... Ella tiene sangre... Mira... ¡No! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Al final muere el lobo... ¡Lobo, no, no! ¡Pero están de allí! ¡Lobo, no! ¡Lobo, no! ¡Lobo, no! Voy a... Voy a ir al punto de información Porque... No tenemos mapa... Voy a pedir un mapa Ande hasta arriba El barán no se a dónde ¡Segunda día! Tenemos una súper oferta A ver, Shannon, ¿me explica? Por estar alojadas en el hotel Y tener... El ticket de la cremallera Lo que es... ¿Cómo se llama? El... Teleférico Teleférico Nos cuesta sólo dos euros Las veces que queramos ¡Dun, dun, dun, dun! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira eso de allí! ¡Qué guay! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Qué guay! Ya hay mucha nieve ¡El palo! ¡El palo! ¡El palo! El 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 palo! Unas... Cinco... Unas... Unas... ¡Suscríbete al canal! A ver, acaba de pasar algo muy fuerte. Primero hemos visto ciervos. Ahora sí que eran ciervos. Eran Bambi y su mamá o su papá no lo sabíamos. Pero es que después hemos venido de allí, de un camino que hay por allí, y de repente hemos escuchado a gente y pensábamos que venía con perros. Y yo dije, no, es allí, que hay perros. Exacto. Nos paramos y vemos que ellos también se paran, entonces decimos, bueno, vamos hacia ellos. Y nos asustamos porque vimos a dos lobos. Dos lobos, o sea, de aquí, de la altura de Chanel, así, o sea, ¡dos! Sí. Es que además, se nos acerca... Bueno, a mí al menos se me acercaron uno primero, pero no tanto, y el otro como el que se tiró del dueño o lo que sea, y se acerca yo en plan... ¡Qué fuerte! Eran demasiado grandes. Eran muy grandes, muy altos y muy corpulentos. Eran muy grandes. Eran muy grandes. Eran muy grandes. Eran muy grandes. ¿Estás llorando? Ya estamos cerca de casa. Quiero un café. Venga, el último push Tú te lo pierdes Esto ha sido mortal para mí Me ha hecho aposta Qué fuerte Oh my god Intento de asesinato, chicos Qué fuerte Ven aquí Duerme aquí Acogí a sus almohadas Salen donde duermen Verme aquí Vaya ¿Me vas a dejar aquí, Jola? ¿Me vas a dejar aquí, Jola? No puedo escribir así ¿Me vas a dejar aquí, Jola? ¿Me vas a dejar aquí, Jola? ¿Me vas a dejar aquí, Jola? ¿Me vas a dejar aquí con la cremallera? Vale, perfecto Esto ya no es válido ¿Me vas a dejar aquí, Jola? ¿Me vas a dejar aquí, Jola? ¿Me vas a dejar aquí, Jola? ¿Me vas a dejar aquí? ¿Me vas a dejar aquí, Jola? ¿Me vas a dejar aquí? ¿Me vas a dejar aquí? ¡Gracias! 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 Sucios, sucios, sucios de ayer ¡Gracias! 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 ¡Estoy tapadísima! No se... ¡Es tu cabeza! ¡Es mi cabeza! ¡Mi cabolo tapa el sol! ¡Faceless! ¡Es face! ¡Solvaos! ¡Lo quiero! No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Es que es más